Pues vamos a proceder al sorteo del kit de WorldCraft. Lo primero que vamos a hacer es refrescar de qué iba este premio. Los productos a sortear son Un kit completo de pulido, que ya viene con dos discos de trapo y un disco de cuerda, y el vástago para el taladro, y dos pastas, una gruesa y otra fina. Dos unidades de disco de trapo extra. Cuando os pongáis a pulir vais a entender por qué he pedido que lo incluya. Un disco de fieltro. Esto es para el acabado espejo, mano de santo. Dos juegos de pastillas de pasta de pulí. Duran bastante, pero tener dos de recambio hace que dure más. Dos discos de estropajo para amoladora de grano 80, para la primera pasada. Cuando lo veáis funcionar se os van a saltar las lágrimas. Dos discos de estropajo para amoladora de grano 280, para un acabado más fino. Unas gafas de protección para pulir de forma segura. Y un juego de puntas con maneral. Esto no vale para pulido en nada, pero es una apostolada de cuidado. Vale para usar con el maneral que ya viene y tiene un acople para el atornillador o taladro. La caja es metálica. Vamos, un gustazo. Estos son el 100% de los suscritos al canal de WorldCraft. Los copiamos todos y los traspasamos a la aplicación que hace el sorteo. Elegimos un solo premio. Y el afortunado es Luis. Por favor, póngase en contacto con nosotros a este e-mail. Y a los que no habéis tenido suerte, que sepáis que va a haber más sorteos. Pues un saludo y suerte la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!